Música Y el río Guadalquivir se quejó y una mañana me tengo que decidir y este es Sevilla y Tiana, ya yo no sé Cómo elegir Ay, que pudiera, fundir en un perfume de taicanera Ay, que pudiera, fundir en un perfume de taicanera Voy soñando con tus besos por el callejón del agua, no despertarme en el sueño, capa la de la girada Voy soñando con tus besos por el callejón del agua, no despertarme en el sueño, capa la de la girada Ay, que no me llores Ay, las caricias son ya las solas mejores Ay, no me llores Ay, las caricias son ya las solas mejores Sevilla, tú no le hagas caso Y a la caricia de río, que río Y el grande paso, río de mi Sevilla No te detenca, que te pelo faluca Y a la mar inmensa No, 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 no quieras conquistar mi corazón Que me lo robo Sevilla Y ahí no me lo devolvió No, 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 no quieras conquistar mi corazón Que me lo robo Sevilla Y ahí no me lo devolvió No, 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 no quieras conquistar mi corazón Que me lo robo Sevilla Y ahí no me lo devolvió Y ahí que Sevilla Y él le da corazones Y en su martilla Y ahí que Sevilla Y él le da corazones Y en su martilla Y ahí que Sevilla Y ahí que Sevilla Música Vecina viejita, vecina viejita, me viste en nacer y yo te vi morir. Música Ay como te lloré, añoro el cariño, añoro el cariño, añoro los besos que me daba usted. Y si el cielo es cielo como debe ser, en el mejor sitio tiene que estar usted. Ay, 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 ay. Música 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 Buena suerte, este torero primo pinta de muerte, este torero primo pinta de muerte. Cuando un perfume exquisito va a dolar y trementina, te viene abriendo las puertas a medida que caminas. Y el eco de tu presencia se lo rifan los señores, tú defiendes tu conciencia a brochazos tricolores. Ay Pablo Ruiz, niño chico, recuérdalo por si acaso, tú siempre serás Pablito, aunque te llamen Picasso. De Málaga, ay malagueño, tú que lo tienes todo no eres tu dueño. De Málaga, Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre mi señorito. De Málaga, Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre mi señorito. Tú nunca fuiste pobre mi señorito. Ay que me llaman, que me llaman, ay toda la gente de mi barrio, ay toda la gente de mi barrio. Es la roncita que dejamos, ay tomarnos unos tantos, es la roncita que dejamos, ay tomarnos unos tantos. Y la roncita que dejamos, ay tomarnos unos tantos, es la roncita que dejamos, es la roncita que dejamos, es la roncita que dejamos. Ay, dicen que es muy franquita, que en el barrio la rondita Ay, dicen que es muy franquita Ay, mira, mira, mira la cara que pone Pedro cuando toca su cajita Es que hay nadie que toca como toca ayer pichina Ese son y canta, ay, me está gustando Ese son y canta, ay, me está gustando Cuando Jesús toca su guitarrita Las niñas ya están bailando Cuando Jesús toca su guitarrita Las niñas ya están bailando Cuando vengan, cuando vengan Jesús canta, todos cantamos Y todos pensamos En la rondita hemos pasado Muchas manubras Ya están pasando El rezo a la guitarra Pedrito de al cajón 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 Pasaba la hora muerta, sentado en la barra de un bar, donde todas mis penas ahogaban en soledad. Como el humo de aquel cigarro se iba de mí unado y buscaba el consuelo amargo que me daba el arco. Pero apareciste tú aturdiendo mi sentido con tanta belleza. Me invitaste a una copa, me escuchaste mientras te hablaba y contándote de mí nos pilló la madrugada. Y sumergido en ti descubrí la pasión, hiciste de aquella fantasía mi mayor ilusión. Y desde aquel día no he vuelto a pensar en nadie, no he vuelto a soñar con nadie, tan solo con tu sonrisa, con tus besos y tus caricias. No he vuelto a pensar en nadie, no he vuelto a soñar con nadie, tan solo con tu sonrisa, con tus besos y tus caricias. No he vuelto a pensar en nadie, no he vuelto a soñar con nadie, tan solo con tu sonrisa, 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 con tu sonrisa. Que juegan al amor, te quedaste sin palabras y en tus labios mi beso posó. Mi manera de dar la gracia por devolverme la luz del sol. Y sumergido en ti descubrí la pasión, hiciste de aquella fantasía mi mayor ilusión. Y desde aquel día no he vuelto a pensar en nadie, no he vuelto a soñar con nadie, tan solo con tu sonrisa, con tu sonrisa, con tu sonrisa. Y sumergido en ti descubrí la pasión, hiciste de aquella fantasía mi mayor ilusión. Y desde aquel día no he vuelto a pensar en nadie, no he vuelto a soñar con nadie, tan solo con tu sonrisa, con tu sonrisa, con tu sonrisa, con tu sonrisa. Corina... Tire tiri tiri, tiri tiri... Ábre, ábre. Tire tiri tiri, tiri tiri, tiri tiri, tiri tiri, tiri tiri, tiri tiri, tiri tanto de frío. Corina... Ahí bajaban 4 gitanas, ahí por la dillita de un río… Te da todo el frío Aprovecha de tu llanto y seca con tu pañuelo Cuando lo tengas mojado, grábalo, y grábalo en tu pensamiento Y piensa por qué lloró, si sos lágrima del cielo perdonando tu pecado Yo te llamaré a consuelo, aparte de otra cosa Amada, 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 amada Que trabajo me cuesta el quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero ¿Qué me importaría a mí? Este cestito que llevo, ay, esta tristeza de ahí Y lo doy el abrazo, el corazón y el pelo Amada, 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 amada que vaya mi rocío, mi luz y pa' que me entola, mi luz y pa' que me entola, quitarse el frío, quitarse el frío, quitarse el frío, quitarse el frío. Vieja mundo, el caballo blanco y negro del día y de la noche, atraviesa y agarame. Eres el triste palacio, donde cien príncipes soñaron con la gloria, donde cien reyes soñaron con el amor y se despertaron llorando. Quiero al amante que gime de felicidad y despreciar a la hipócrita que eres una plegaria. ¡Gracias! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Y guión, amigo! ¡Ahí! ¡Vamos! Tengo en vez de un corazón No sé cuántos corazones Tengo en vez de un corazón Y en el pecho lo que soy Y en el pecho lo que soy Y tome pie en amor Y aún a uno se la voy Ay, para amarte Yo solo quiero ser Y estar a tu lado Y hasta el amanecer Como la vela del aire Como la vela del aire Y en el baú de los recuerdos Siempre miro tu retraso Que lo acaricio y lo beso Cuando no estás a mi lado Cuando no estás a mi lado Le pido que no estás tanto Que nadie a veces tu boca Siempre miro tus retraso Que lo acaricio y lo beso Cuando no estás a mi lado También me nació un clave Para alegrarme a mi locía Y ahora que tengo a los tres Que más le pido la vida Que en el jardín de mi casa Nunca puede la alegría Y mi risoña Y mi risoña Y mi risoña Solo me buscando mi libertad Y mi risoña Y mi risoña Y mi risoña Solo me buscando mi libertad Y mi risoña Y mi risoña Y mi risoña Solo me buscando mi libertad Y mi risoña Y mi risoña 1, 2, 3, ¡vámonos! El amante se acerca a pasito largo Si besa la niña, se la alivia la mano Y le decía que de cómo es tú ya no hay en mi vida Porque su ramita rosa en mi ventana Y al salir alarma suenan mis cristales Porque se advierta la luna en mi cama Me cuenta su sueño y me quita los males No se puede hacer camino con piedrecitas de nubes Que se van en un suspiro Que no se puede hacer camino con piedrecitas de nubes Que se van en un suspiro No se puede hacer camino con piedrecitas de nubes No se puede hacer camino con piedrecitas de nubes Que el camino del amor, las estrellitas los guían No se puede hacer camino con piedrecitas de nubes Que se van en un suspiro No se puede hacer camino con piedrecitas de nubes Que se van en un suspiro No se puede hacer camino con piedrecitas de nubes Que se van en un suspiro Que se van en un suspiro Que se van en un suspiro De mi secreto deseo De mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños Que sabe nadie, que sabe nadie De mi verdadera vida, de mi forma de pensar De mi llanto y mi risa Que sabe nadie, que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso y yo me río y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra devoción mi corazón De mi placer y mi íntimo deseo Que sabe nadie 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 Y dueño de los ojos que tienes tú Que tienes tú Dueño de mi giranda De mi geranio Dueño de mi guitarra y de mi canto En Sevilla yo nací En Sevilla me he criado Y en Sevilla me sentí De Sevilla enamorao Y en Sevilla me amore Acá las llevo mis tradiciones Mis tradiciones Acá las llevo mis tradiciones De haber nacido en la tierra de mis amores De mi amores De mi amores Amo a mi río Y a su orilla Y amo a mi parque De María Luisa En Sevilla yo nací En Sevilla me he criado Y en Sevilla me sentí De Sevilla enamorao Y en Sevilla me amore A gala llevo Mi calle sierpe Mi calle sierpe A gala llevo Mi calle sierpe Como mi calle feria Como mi jueves Como mi jueves Como mi jueves Llevo a gala mis barrios Y mis plazuelas Y los hércules romanos De mi alameda En Sevilla yo nací En Sevilla me he criado Y en Sevilla me sentí De Sevilla enamorao Y en Sevilla me he morir A gala llevo La torería La torería La torería La torería Acá la llevo La torería La torería Que se ve por las calles Cuando hay corrida Cuando hay corrida Cuando hay corrida Sombreros de alancha Y en la taberna Y en la taberna Los laces mutemplao Echa la pierna En Sevilla yo nací En Sevilla me he criado Y en Sevilla me sentí De Sevilla enamorao Y en Sevilla me a morir ¡Chico Nicoli! ¡Chico Nicoli! ¡Chico Nicoli, canta! ¡Me piensas tú conmigo, primo de mi alma Y si que tú que ya un chico-li-coli canta Un poquito de la mano y anda, vente y anda Chico-li-coli, chico-li-coli canta Y vete tú conmigo encima de mi alma Y si que tú que ya un chico-li-coli canta Un poquito de la mano y anda, vente y anda En una puesta de sol Contigo yo me encontré En una puesta de sol Contigo yo me encontré Luego volvimos la cara Me miraste y te miré Me miraste y te miré Me miraste y te miré Te enamoraste de mí Yo de ti me enamoré Chico-li-coli, chico-li-coli canta Y vente tú conmigo encima de mi alma Y si que tú que ya un chico-li-coli canta Un poquito de la mano y anda, vente y anda Chico-li-coli, chico-li-coli canta Y vete tú conmigo encima de mi alma Y si que tú que ya un chico-li-coli canta Un poquito de la mano y anda, vente y anda Me gustaría hallar despertar Y a ti tenerte a mi lado Me gustaría hallar despertar Y a ti tenerte a mi lado Y así me hace realidad Y lo que contigo he soñado Y cuando caiga la tarde De nuevo volverte a ver Y así poderte decir Lo que está contigo conmigo Chico-li-coli, chico-li-coli canta Y si que tú que ya un chico-li-coli canta Un poquito de la mano y anda, vente y anda Chico-li-coli, chico-li-coli canta Y en el tiempo conmigo encima de mi alma Y si que tú que ya un chico-li-coli canta Un poquito de la mano y anda, vente y anda Abdao Ale Ay Lo que me está costando Lo que me está costando Mi único consuelo Y seguíte esperando Qué trabajito me está costando Qué trabajito te está costando Déjala, déjala, déjala ya Primito mío me está matando Qué trabajito me está costando Qué trabajito te está costando Déjala, déjala, déjala ya Primito mío me está matando Chicoli, cali, cali Viste tú conmigo prima de mi alma Juntito de la mano anda, vente y anda 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 Juntito de la mano, vente y anda Juntito de la mano Juntito de la mano anda, vente y anda Juntito de la mano, 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 vente y anda Un mundo raro, que no se ve el dolor, que triunfa en el amor, y que nunca, y que nunca ha llorado. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó, y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó, y la luna me engañó. Otra vez que me enamoré, que ole, 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 otra vez que me enamoré, que será de día y con sol. Ole, ole, mire usted, ole, ole, mire usted, que ole, ole, mire usted, el salero que derrama, que es la agua de esta mujer. Ya vienen por el llano, los Miguelete. Los Miguelete, ya vienen por el llano, ven acá arriba y si estás aquí, ya vienen por el llano, los Miguelete. Los Miguelete y somos poca cosa, ven acá prima y si estás aquí, y somos poca cosa para los siete. Ay, qué alegría, la de los siete niños, ven acá arriba y si estás aquí, y la de los siete niños de Andalucía. Tienen poderes, tienen poderes, tienen poderes, ni los corregidores tienen poderes. Tienen poderes, para los ojos negros de la mujer, para los ojos negros de la mujer. Por caballero, por unos ojos negros, por caballero, por unos ojos negros, fue bandolero. Los reyes moró, y en Sevilla plantaron, los reyes moró, y en Sevilla plantaron, mi bien, los reyes moró. Los reyes moró, una torre de plata, y otra de oro, una torre de plata, mi bien, y otra de oro. Y de Meralta, la mar está de toda, y de Meralta, la mar está de toda, y de Meralta. Música Música Ay, hace tiempo que caí su canción, me tienen a caminar, la solera que tiene ese rincón, en los cantes ha compado. Música Cajita cita de plata, lucero de la bahía, en tus calles se vencieron, y hay locantes por alegría. Música Hay reflejo en la bahía, del huende de los gitanos, que daban la vía por ese rincón. Música 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 Ay, es inútil dejar de quererte, yo no puedo vivir sin tu amor. Música No te temas que voy a perderte, no me quieras matar corazón, yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Ay, pero el día que te dije vida, el día que te quiero, te di mi cariño y mi vida también. Ay, ay corazón, ay corazón, ay corazón, y ay que no me quieras matar corazón. Ay, ay corazón, ay corazón, y ay que no me quieras matar corazón. Música 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 Dicen aquí por el sur, que la belleza es morena, dulce como la canela, la menta y el oro sur, lo que quita todo y está la fecha. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar. De los gaches de Triana y el argodrino el más vacilón, candela en el harto sano y en la prazuela tomando el sol, bailaba por bulería y en lo harto de una cova, con torco di no quería, la cova bailaba. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar. Dicen aquí por el sur, noche de luna llena, luna gitana morena, pasea por Santa Cruz, Dicen aquí por el sur, noche de luna gitana morena, la menta y el oro sur, lo que quita todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar. Es inmoral, por engordar, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, por engordar, todo lo que me gusta es ilegal. y 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 La historia de un mensajero, el maestro carretero. Entre montañas de sal, atracan un mundo nuevo. Ha descubierto vida más allá en Puerto Madero. Con su piano sonando en el lujoso café. Y a los poetas reunidos, tocaba junto a Calderón. El maestro carretero. 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 La historia de madrugas. La historia de un mensajero. El maestro carretero. Sus notas del mundo entero. Mujeres por bien yo. Entre vino, cante y llanto. Mañanas de madrugas. La historia de un mensajero. El maestro carretero. El maestro carretero. El maestro carretero. Contigo. Contigo, y estando contigo, se me parte la alma que se me nublan los sentidos. Contigo y estando contigo se me pate el alma que se me nubla los sentidos Y el puente, ay el puente como retumba al agua Y el verte solo con verte, ay primita solo con verte y el corazón se me para Siempre fue de Marugan, cada vez que yo te ensueño siempre fue de Marugan Ole, ole, te busco yo y no te encuentro, te busco yo y no te encuentro Contigo y estando contigo se me pate el alma que se me nubla Los sentidos contigo y estando contigo se me pate el alma que se me nubla los sentidos Reina de mis noches y un perfume y en mi cama Cada vez que te imagino pienso y lloro en mi almohada Contigo y estando contigo se me pate el alma que se me pate el alma que se me pate el alma que se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me pate el alma que se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me pate el alma que se me nubla los sentidos Cuantos consejos me daban pa' ganarme tu cariño Cuantos consejos me daban pa' ganarme tu cariño Y ahora que me encuentro solo yo lloro como los niños En una cabaña que tengo mitad del bosque Allí quiero verte sea de día o sea de noche Nunca sabe nadie Nunca sabe nadie Ay el cariño que ha tenido Hasta que se marcha Y de pronto lo perdió En una cabaña que tengo mitad del bosque Allí quiero verte ser de día o sea de noche En una cabaña que tengo mitad del bosque Allí quiero verte ser de día o sea de noche Contigo y estando contigo se me pate el alma que se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me pate el alma que se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me pate el alma que se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me pate el alma que se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos Contigo y estando contigo se me nubla los sentidos La persona del agua era la lavanderas, la panadera, como lavaba. Si quiere que te quiera, me da doblones y doblones y doblones. Son monedas que han regalado los corazones. Dinero, al fin tengan los dineros, si con ellos se consigue la gitanita que quiero. Y de Madrid han venido varios pintores. Trabilita, gabilita, que tu camiguinas pa'lante y no mires atrás. Para pintar ya la vi de mis dolores. Vargas medio estrué cuando yo te llamaba tu porcanacúe. Qué guapa estás, mira qué bonita estás. Con tu bata de lunares, zarcillito de coral y pendiente de coral. No te metas en que era ahí que pasaba mucha fatiga, mira. Y si vivo con pena que estoy muerto estando en vía, que estoy muerto estando en vía. Y debajito del puente sonaba el agua. Eran las lavanderas, la panadera, como lavaba. 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 ¿Qué tienes la fragua? ¿Qué tienes los ríos? ¿Qué tienes tus ganas que pierdo el sentido? ¿Qué tienes la fragua? ¿Qué tienes los ríos? ¿Qué tienes los ríos? ¿Qué tienes los ríos? ¿Qué tienes las ramas que pierdo el sentido? ¡Suscríbete al canal! 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 En los ojitos, niña, la luz del cielo Dicen que se llama Lola, dicen que sueña un querer 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 Dicen que siempre está sola Dicen que vaya otra vez Dicen que siempre está sola Dicen que vaya otra vez Cuando el río suena Agua llevará, llevará Deja que cuente la gente Deja la que invente Deja la murmura El sol de la mañana Que al campo sale Que al campo sale El sol de la mañana Que al campo sale El sol de la mañana Que al campo sale Que al campo sale Adorando las lomas De los prigales Adorando las lomas De los prigales Campos de Mies Campos de Mies Campos de Mies Campos de Mies Que bonito está el campo Cuando florece Por la vela de Santana Fue cuando la conocí Fue cuando la conocí Me acuerdo que ella llevaba Y un traje color de abril Y en su cabeza prendaba Y una moña de a mí Una moña de a mí Me acuerdo que ella me dijo Es usted también de aquí Yo soy de donde usted quiera Si usted me quisiera a mí Y la quiero Y la quiero Y no la puedo tener Cuando más a gusto estaba Cogió el camino y se fue Los pinos de la marisma Testigos que ven y callan Testigos que ven y callan Los pinos de la marisma Testigos que ven y callan Los pinos de la marisma Testigos que ven y callan Testigos que ven y callan El caminito en la arena De una azucenada blanca Ha perdido su pureza Ay si los pinos hablarán Ardinero con saones Ardinero con saones Que me arranca de su mata Para apuntar su trofeo Ay si los pinos hablarán No jures que me quieres Porque es mentira Porque es mentira No jures que me quieres, porque es mentira No jures que me quieres, porque es mentira Porque es mentira Son palabras al viento que luego olvidas Son palabras al viento que luego olvidas Cállate, que no digas nada Cállate, cállate Que es más bonito el silencio si tú me piensas querer Debajo de un pino verde entiendo mi manta en la arena Debajo de un pino verde entiendo mi manta en la arena Vendo mi manta en la arena con la guitarra y canto Vente a la manta corazón Con la guitarra y canto no hay que al escucharme venga Vente a la manta donde por tu cariño mi corazón canta y canta Vente a la manta conmigo morena que me hace falta Vente a la manta en la arena con la guitarra y canto no hay que al escucharme venga Vente a la manta en la arena con la guitarra y canto no hay que al escucharme venga Vente a la manta en la arena con la guitarra y canto no hay que al escucharme venga Vente a la manta en la arena con la guitarra y canto no hay que al escucharme venga Vente a la manta en la arena con la guitarra y canto no hay que al escucharme venga Gracias.